Canta en pedir, por eso hoy venimos a cantar, para pedir por tu interés de sal, que Dios bendiga este amor tan grande que siento con ti. Dios te salve María, 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 llena eres de gracia, María, María, en los manos ponemos nuestra fe y esperanza, Madrecita querida, damos tu bendición. Vamos con el tercer misterio, gloriosos hermanos. Sigamos orando con mucho fervor, porque esta tarde el Señor nos está liberando, nos está sanando, nos está restaurando. Tercer misterio glorioso, contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen y los apóstoles. Que nuestros libres, Señor, acepten el Espíritu Santo y yo también. Que vamos a ofrecer esa tercera decena por todos los que hoy han salido a trabajar y por los que no tienen trabajo, Señor. Para que también ellos puedan llevar el pan de cada día a sus hogares. Roguemos al Señor, por los niños y por los jóvenes que hoy han recibido por primera comunión a Jesús de Eucaristía en su corazón, para que hoy y siempre lo reciban. Porque siempre nos escuchas, Señor, que es piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Nos confesamos, nos confesamos culpables ante Dios y los demás invocamos a Nuestra Señora, a la Virgen María, del fútbol de los pecadores, para que interceda por nosotros, diciendo, Dios Todopoderoso, yo confieso ante Dios Todopoderoso, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y mi visión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María sin vivir, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con mucha alegría en nosotros, tenemos a Nuestra Señora de Gloria. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre de Dios. Con el Padre ha creado todo el mundo por amor. Gloria, gloria al Hijo que ha nacido por salvarnos del dolor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, 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 aleluya. En nombre del Señor. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen, preparaste a tu Hijo una digna morada y previsión, la muerte de tu Hijo, la preservaste de todos pecados, concedo por su intercesión, llegar a ti limpio de todos nuestros culpas. Por eso, Señor, que tu Hijo, que contigo vive y ven en la unidad de Cristo y santo de Dios, por los hijos de los hijos. Amén. Por eso, quiero tomar para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Dios replicó, ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohigí? El hombre respondió, la mujer que me cruziste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré en amistad entre ti y la mujer, en tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de la nación. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Canten al Señor un canto nuevo, porque él hizo maravillas. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor todas las tierras, prorumpan sus cantos jubilosos. Canten al Señor un canto nuevo, porque él hizo maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efecios. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha obedecido en Cristo, con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en él, antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el premio designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a ser aquellos que se han puesto su esperanza en Cristo, para la alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ventura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José el nombre de la virgen era María el ángel entró en su casa y la saludó diciendo alégrate, llena de gracia el Señor está contigo al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba ¿qué podías indicar el saludo? el ángel le dijo no temas María porque Dios te ha favorecido con su gracia darás salud a mi hijo y le pondrás por nombre Jesús él será grande y será llamado hijo de la piscina el Señor Dios le dará el trono de David y sus padres reinará sobre la casa de Nicó para siempre y su reino no te da bien María dejó al ángel ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? el ángel le respondió el Espíritu Santo el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder veratísimo te cubrirá con su sombra por eso el niño será santo y será llamado hijo de Dios también tu parienta Isabel consiguió un hijo a pesar de su vejez y lo que era considerado este ya se encuentra en el sexto mes porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces yo soy la servidora del Señor que sea en mí según tu palabra y el ángel se alejó palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús toma ese ciento un momentito en este vídeo por hoy nace el Espíritu Santo nació de Santa María vivía padeció por el poder de el poncio plato fue crucificado de muerte sepultada descendió en su infierno al tercer día lo detectó en todo el muerto subió en el cielo y desentraba la leche de un padre de todo poderoso desde allí venía a guardar al vivo y al muerto creo en el Espíritu Santo la santa iglesia la comunión de los santos el perdón de los pecados la destrucción de la carne y la vida eterna amén junto con María vamos a proclamar la grandeza de Dios y vamos a poner por su inmediación nuestras súplicas en sus manos por la certeza de ser escuchado por el Padre de todos y especialmente en este tiempo de tiempo hermanos primeramente pedimos por la santa iglesia que conmigo por el Santo Padre Francisco por los oídos y por los dorotes para que ellos siempre los anuncien en el Padre de Dios a nosotros que somos un pueblo roguemos al Señor pedimos también por la salud espiritual y corporal de la familia Quiroz y socios del ex comedor popular y mercurado de su acción para que Dios para que el Padre misericordioso nos acompañe y valía nuestra madre y mercurado de su acción sea la que guíe a estas ese integrante del comedor y mercurado de su acción roguemos al Señor pedimos Señor pedimos también por la salud espiritual y corporal nuevos hermanos Lucas Salazar Lucas Tuero Felita Maya y María Quir la que Dios Padre misericordioso y María nuestra madre se acompañe siempre roguemos al Señor pedimos también por la salud de nuestros hermanos difuntos María Casas Nuestro hermano Santo Melino y nuestra hermana Isabel Roja para que Dios Padre misericordioso nos tenga en su reino gozando en la vida eterna para votar en el último día roguemos al Señor pedimos también por todo lo que está presente en esta celebración para que Dios Padre misericordioso y María nuestra madre y mercurado de su acción siempre nos ayude y nos acompañe en sus brazos roguemos al Señor pedimos también por todos los enfermos y difuntos en esta cuadra para que Dios Padre misericordioso alivie sus males y los tenga gozando de su paz eterna roguemos al Señor pedimos por todo lo que deseamos morir aquí en la fe para que Dios para que Dios pare misericordioso también los reúnen y los reúnen roguemos al Señor roguemos al Señor roguemos al Señor cuando cuando nos dices a María nuestra madre para que nos llene y el mundo con la luz de su ejemplo roguemos al Señor Padre bueno Padre misericordioso escuche el asunto de que hacemos en esta tarde y reciba la palabra con la luz de nuestro Señor amén tomeos asiento hermanos con nuestro canto y nuestra ofrenda continuamos la celebración con amor te presento Señor lo mejor de mi vida te presento Señor mi amistad con amor te presento Señor para ser mi manjar la viña el racismo el trigal el pan de mi hogar te presento con amor con mis manos abiertas a ti contemplando tu lanzará te presento Señor mi esperanza hacia ti se dirige mi barca hacia el cielo se va es largo el camino el remar ruta pascual Dios me guía a caminar con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas te presento Señor mi dolor te presento Señor mi oración ofertorio de amor el dragón el dragón encerrado ya estoy la espina en relación la semilla de atención oremos Señor Señor recibe compasión de su Cristo salvador que tropecemos en nuestro dominio y en la cual de su cielo de Santa María y así como reconocemos que la preservante por toda gracia linda de toda mancha guáñanos también a nosotros por su imposición libres de todo pecado por su Cristo nuestro Señor el Señor esté con todo levantemos el corazón de toda la semilla de toda de toda en verdad es muy necesario el reto de mi salvación date gracias siempre en todo bar Señor para el santo Dios todo por su hermano porque observaste Santa Virgen María de toda mancha de pecado final para preparar en ella enriquecida con la bendición de tu gracia la digna madre de tu hijo y mostrar el comienzo de la iglesia su bella esposa sin mancha ni arrugo purísima había de ser la Virgen que nos dieron con el inocente que quita el pecado del mundo purísima la que destinabas entre todo por tu pueblo como bogada de gracia y ejemplo de santidad por eso unidos a los poros de los ángeles que la vamos proclamando lleno de herida y sin salvaje santo 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 es el señor del universo lleno está los cielos y la tierra de su gloria posana en el cielo Osana, Osana, bendito es el que viene, el no es el Señor. Y la verdad es utilizar, es el saber y sanción. Y la verdad es utilizar, es el saber y sanción. Y la verdad es utilizar, es el saber y sanción. Es el saber y sanción. Y la verdad es utilizar, es el saber y sanción. Y la verdad es utilizar, es el saber y sanción. Y la verdad es utilizar, es el saber y sanción. Y la verdad es utilizar, es el saber y sanción. Y la verdad es utilizar, es el saber y sanción. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A la salud de cada uno de nosotros. Siempre extrañando la presencia de nuestras compañeras. Extrañamos mucho la presencia de las demás compañeras que eran de nuestro comedor. Bueno, tendrán sus razones, tendrán sus motivos de no estar acá. Ya nos encargaríamos. Vamos a organizarnos bien a partir de este año. Y solamente pedirle a Nuestro Señor y a Nuestra Santísima Virgen que derrame su bendición. Nos proteja y nos contiene. Y bueno, lo estaremos ya de repente para el próximo año. No vamos a hacer esta cantidad, vamos a duplicar. Salud con todas. Gracias. Esperamos nuestro rico almuerzo. Como de costumbre, vamos a darles de a conocer a cada uno de ustedes. Y agradecer infinitamente a cada uno de ustedes sus donaciones. Porque si no fuera con el aporte de cada uno de ustedes o de nosotros, quizás esta reunión, este árabe, de repente, no nos saldría. Entonces voy a dar lectura. Señora Estela, dos kilos de azúcar. Primeramente, la familia Quiroza, Naya, y a los socios del ex comedor Inmaculada Concepción, les ofrecida esta misa. Viene la señora Estela, nada con dos kilos de azúcar. Señor Carlos, veinte soles. Señora Anita Casas, veinte soles. Señora Raquel, la verbena. Señora Carmela, cozones. Pero acá, de la señora Carmela, así es. Señor... Señora Pilar, diez soles. Señora Amanda, diez soles. Señora Mi, en la verbena, hay tres soles. Señora Aurora, ciento dieciocho, perdón. Señora Aurora, el quinato... Los billones que se han visto. En la verbena, en los monstruos que se han visto. Se ha reconocido cientos dieciocho soles. ¿Un aplauso? ¡Aplausos! 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 Señora Mamani, diez soles. Señora Carmen, le supongo Carmen Taco. ¿Sí? Sí. Y la verbena, noventa. Dieciocho soles. Por el juego del bingo. Mari Villanueva, cuarenta soles. Señora Juana, Juana, mi lobo es el apellido. Regalos para el bingo. Señora Janet Anaya, regalos para el bingo. Señora María Casas, regalos para el bingo. Señora Julia Bedón, una botella de aceite. Señora Maribel, veinte soles. Señora Dula, sirios. La familia Návila Hualpa, regalos para el bingo. Señor Mario Hualpa, arreglo para el bingo. No, regalo para el bingo. La señora Matilde, veinte soles. Los asistentes de la verbena, ciento dieciocho soles. No especifica. Solamente dice verbena, los asistentes. Será que todos los que han estado reunidos se ha recaudado esa cantidad, ¿no? Ciento dieciocho soles. Señora Marta Naya, veinte soles. Señora Rafael Cajal. Señora Metejil. Fresa y azúcar para el... Señoras. Señora Zumbina. Gaseosas. Señora Mirna Calo. Gaseosas. No está compañera Julián Ríos. Pero gracias a ella. Señora Gladys Zaraunáteri, veladora. Cristina Romero, dos tíricos. La que habla... Paulina... Dos gaseosas. Enriqueca Herrera, sí, Dios. Bueno, eso es lo que tenemos en este momento. A las hermanitas que muy devotas ellas, muy de todo corazón, han venido y nos compartido el rosario a esta tarde. Muy bonito, y en realidad, quiero aprovechar estos... No, 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 no. Andá dulce para el micrófono, quiero aprovechar. En primer lugar, dar gracias infinitas a nuestro Dios, creador de todas las cosas en esta tierra. Gracias, y aparte, quiero reconocer esas palabras que nos dijo anoche Juanita, la compañera Chabela, y esas compañeras queridónes, y quizás nosotros, muchos de nosotros, o pocos de nosotros, venimos con esa fe, con esa devoción, como si solo nos dio una reflexión grande, que me dé cuando estoy presente, no, queridas Zajías. Nosotros tenemos que dar gracias grande a nuestro Señor, y al menos yo doy gracias a nuestro Dios, porque por Él estamos acá, y al menos a mí me hace... Volver a ver las caritas de mis compañeras, lamentablemente, no tenemos comedor, ya, bueno, todas sabemos el motivo, pero no espero de que no sea solamente una vez a la vez. Nos soñamos, siempre nos echamos de menos, preguntamos. Entonces, miren, queridas amigas, esto yo pienso de que no es para cansarnos, esto es para nuevamente reflexionar y vernos entre vecinos, porque yo les voy a ser franca, yo vengo al año, por acá, lamentablemente no me entero de la, de los rosarios que se han realizado durante estos días, que hemos estado, vísperas a la, a la milasaria de nuestra Virgen. Entonces, yo no quisiera eso, yo no vivo tan lejos, yo vivo acá en la cuadra quince de la Primada Aguirre, lógico, más lejos que todas ustedes. Ustedes son vecinas, quizás se ven a diario, o a veces tampoco no nos vemos. No sabemos de, de compañerismo, de humanidad para cada una de nosotras. Siempre preguntar por nuestra compañera.